Lo que pasa es que cuando yo quiero algo, lo tengo. Cuando lo tengo, ya no lo quiero. Y cuando lo tiene otra, lo quiero de vuelta. Como cuando un hombre me dice, ay, yo no sé qué regalarle a una mujer. Ropa, zapatos, carros caros, viajes al extranjero, cirugía, plástica, efectivo. En orden de facto, no enterar al producto. ¿Cómo así que me vaya con el otro? Si usted es el otro. ¿Sí? ¿Qué crees yo del oficial? No, bien maluco que lo hace. Para yo tenerlo oficial, no. No, mi hijo, aprende. La verdad es que sí estoy gorda. Imagínate, ser bonita, inteligente y todavía delgada. Hola, ¿cómo están? Quiero anunciarles que por motivos económicos, voy a tener que rifar una prima. Tengo que ir al oculista porque no veo el mensaje tuyo diciendo que soy el amor de tu vida, chiqui baby. Si tienes novio y no tiene metas, no dejes que te la meta. Sorry. Ay, ni con el hambre más grande me vuelvo a comer esos cuentos tuyos, bebé. Vuelven con la novia y entonces bloquean a una como si uno tuviera la culpa de sus desgracias. Ay, no.